Cantemos todos juntos en esta Navidad Compartamos el vino, compartamos el pan Cantemosle a la vida, cantemosle al amor No importa qué lenguaje, no importa qué color Para unir así nuestros pensamientos Cantemos lo bien alto a los cuatro vientos Cantemos a los niños, cantemos a la paz Somos todos hermanos en esta humanidad Cantemosle a los ríos, a las montañas, a la luna, al sol Cantemosle al universo Cantemos todos juntos en esta Navidad Compartamos el vino, compartamos el pan Cantemosle a la vida, cantemosle a la paz Cantemos todos juntos en esta Navidad 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 Cantemos todos juntos en esta Navidad